Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy os quiero hablar qué es una secta. Cuáles son las características que distinguen a una secta de un grupo religioso normal y corriente. Hace poco, y todo esto viene motivado por una pregunta en Twitter de un buen amigo de este canal, una persona que tiene amplitud de miras y la mente bastante trabajada y viajada, cosa muy importante. ¿Cuál es el factor diferenciador entre una secta o un grupo religioso totalitario y una religión? Da igual el número de miembros que tenga, aunque sea un grupo religioso minoritario. Yo creo que, a ver, la diferencia semántica es que una secta es un grupo religioso que mantiene una doctrina diferente a la doctrina oficial. Es decir, esta definición tiene que ver más con el asunto herético. Es decir, aquellos que se desvían del dogma convencional. Pero mi explicación no va por ahí. Mi explicación va por lo que los expertos en secta denominan grupos religiosos totalitarios. En España, aquellos que me veis desde otros países o que me escucháis desde otros países en el podcast, en España tenemos unas características muy particulares. Durante todo lo que fue la dictadura del general Flanco, la única iglesia oficial fue la iglesia católica romana. Nada más. Es decir, una buena parte de los españoles, no los de mi generación, se han criado en la ignorancia, ignorancia voluntaria, de que cristianismo es igual a iglesia católica romana. Ahora, tengo muchos amigos católicos romanos, sacerdotes, laicos, y esto no es ningún comentario peyorativo ni nada parecido. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia católica romana es una iglesia más dentro de muchísimas otras iglesias cristianas. Pero para muchos españoles, y aquí estoy siendo quizá crítico con los de mi país, pero es una actitud que me encuentro, todo lo que no sea iglesia católica romana es secta. ¿Por qué? Bueno, esto es un comentario que viene desde la ignorancia. Hay muchos españoles que no son tan ignorantes, que han viajado a otros países y han conocido en Inglaterra a la iglesia anglicana o en Estados Unidos a los episcopalianos, pero si han ido a Rusia y se han encontrado a la iglesia ortodoxa rusa o a la griega, o a la copta, si se han ido a Egipto, que es otro grupo, otra iglesia minoritaria. O si se han ido a Alemania, a la iglesia luterana, a los protestantes o evangélicos. En ese sentido, yo me identifico como cristiano evangélico. Entonces, no va por ahí el vídeo de hoy, pero sí quiero vencer un poco ese tabú de que aquello que desconozco es secta. Yo tenía un amigo que me decía, vamos a ver, yo no creo en mi iglesia, un amigo español, decía, yo no creo en mi iglesia, que es la verdadera, voy a creer en la tuya. Y esta es una actitud muy española, es decir, soy anticlerical, es decir, soy excesivamente crítico con la iglesia católica de Roma, pero rechazo de plano cualquier otra iglesia tachándola de secta. Bueno, esto obviamente no es correcto. ¿Qué es una secta o qué es un grupo religioso totalitario? Y voy a dar una serie de características que dan los expertos en sectas. Y también quiero hablar un poco de mi experiencia en un grupo religioso totalitario. La primera norma de una secta, o el primer rasgo distintivo de una secta, es la ausencia de crítica interna. Es decir, en cualquier grupo religioso totalitario, las dudas no se hablan con franqueza, no se debaten o no se plantean. Las dudas son vistas como debilidad o con sospecha. En un grupo religioso totalitario, las preguntas o las críticas son silenciadas y perseguidas. Es decir, hay consecuencias para aquellas preguntas incómodas en ese grupo. Y cuando digo castigadas, en algunos grupos religiosos totalitarios implica castigo físico y en otros casos implican castigos psicológicos. Que pueden ser ayunos, más falta de sueño, más trabajo forzados o aislamiento social dentro del grupo. Hay una secta, perdón, que es la iglesia de la unificación del reverendo San Mium Mung, y él tiene una cita, una frase, que caracteriza a los muníes. Y es que este, el líder de la secta, el autoproclamado Jesucristo de esta secta, dice, yo soy tu cerebro. Lo que quiero decir con esto es, tú no necesitas pensar. Para eso estoy yo. Y esto refleja muy bien cuál es la forma de manipular de una secta. Otra característica de una secta es el control y restricción de información. Cuando yo estuve en un grupo religioso totalitario no existía internet. Internet vino muchos años después. Pero en esa época los grupos religiosos totalitarios lo que hacían es que practicaban una política seria y restrictiva de fuentes de información. Libros, revistas son desechados. Hoy en día, pues simplemente se condenan. Otra característica importante de una secta totalitaria, de un grupo religioso totalitario, es la ruptura de lazos familiares. La policía en Estados Unidos llamaban a cierto grupo religioso totalitario, a los niños de Dios, la secta liderada por Moisés David, o David Berg, su nombre real, legal, son los 1036. Porque utilizaban mucho Mateo 1036. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La familia es vista como una amenaza y como la principal enemiga del nuevo adepto. Recuerdo en uno de los libros, el libro de instrucción principal del grupo al que, bueno, no pertenecí, pero sí estuve relacionándome con ellos durante tres años. En la primera lección te decían, probablemente a tu familia no le guste que estés empezando a estudiar con nosotros. Pero la Biblia ya lo anunció. Esto es un uso abusivo de la Biblia. Obviamente la Biblia no condena que tu familia quiera protegerte. Se rompen los lazos familiares con el objetivo de que el único apoyo emocional sea el que viene de la secta. Es decir, van cortando uno a uno cada vínculo emocional afectivo con tu familia para que toda esa afectividad y todo ese apoyo vengan de la secta. ¿Por qué se hace eso? Para que no haya salida. Los grupos religiosos totalitarios te cierran todas las puertas a antiguas amistades, familiares, etc. De modo que si algún día vienen las dudas, vienen las críticas, viene el abuso, al adepto de la secta no le quede nadie más. Y también para que cuando el adepto de la secta piensa salir de la secta, se dé cuenta de que está solo en el mundo. No le quedan amigos y su familia la rechazó, la condenó o simplemente le pegó tal paliza dialéctica que su familia ya se ha separado de él. Así que no le queda otra opción que permanecer en la secta. Ruptura de lazos familiares y aislamiento. Número 3. Castigo a los exmiembros. Es decir, aquellas personas que salen de una secta o que deciden salir de una secta son castigados. ¿Cómo se castiga a los miembros de una secta? Bueno, en algunos casos de sectas muy extremas, con palizas. En los últimos años ha salido muchísima información de la iglesia de la cienciología, la cual tiene su propio cuerpo de seguridad que se dedica a amenazar. Amenazar y amenazar legalmente. Demandas o les hacen firmar contratos para que renuncien a criticar a la secta. En muchos casos el adepto de la secta sale de la secta, pero su esposa, sus hijos o el resto de su familia siguen en la secta. Con lo cual tiene miedo de amenazas y consecuencias negativas para los que quedan dentro de la secta. Si sales de la secta, tu mujer o tus hijos nos los llevaremos a otro sitio y nunca más los volverás a ver. Esto es castigo a los exmiembros. Amenazas, acciones judiciales o en muchos casos simplemente amenazas religiosas. Es decir, conozco muchos grupos religiosos que dicen la familia cristiana del Álamo, un grupo minoritario que había en Estados Unidos. Mucha gente que sale de este grupo termina contrayendo el SIDA o acaban alcoholizados o endemoniados o les va mal en la vida. Estas son las consecuencias de abandonar a Dios o abandonar al gurú o abandonar este sendero de conocimiento espiritual que tú has emprendido. No es ni más ni menos que una amenaza. Como cuando en España traen a mujeres de países de África, las prostituyen y las amenazan con vudú. Pero quizá uno de los principales rasgos de un grupo religioso totalitario es la instrumentalización del adepto. Es decir, para ellos el adepto no es una persona, es un medio de producción. Esto es una concepción muy marxista de una secta. Para ellos, el adepto, el fiel, el seguidor, la persona embaucada por la secta, es una persona que utilizan para fines de la secta. Como pueden ser en algunos casos explotación sexual, niños de Dios, en el pasado o otras sectas. O bien, pues simplemente venta, venta de artículos o trabajo en fábricas o captación de nuevos miembros exclusivamente. Esto es así. Muchas sectas no valoran la educación académica superior porque para ellos es una inversión de tiempo grande y, por lo tanto, una pérdida de dinero, esos 5, 6, 10 años que el adepto va a estar haciendo una educación universitaria superior, pues es un tiempo que no va a estar produciendo para la secta. Y, además, existe la posibilidad de que esa persona empiece a pensar por sí misma y nunca más vuelva a las filas del grupo religioso. Y ahora quiero decir unas cuantas cosas más a aquellos que estáis viendo este vídeo. Esto es muy importante. Cualquiera puede caer en manos de una secta. Si eres una persona que este fenómeno te toca un poco de lejos, pues pensarás que el perfil de la persona que suele caer en una secta es una persona débil, vulnerable, frágil e intelectualmente cortita. Eso no es cierto, como lo han demostrado algunos estudios de expertos en sectas. Cualquier persona, en un momento dado, puede sentir curiosidad, puede sentir motivaciones idealistas, deseos de hacer un mundo mejor, luchar a favor del medio ambiente, de la justicia social, gente idealista, es decir, gente con valores altos, con educación alta, con lecturas, que han caído engañados y manipulados por una secta. Personas con familia, novia, posición económica. Es decir, cualquier persona puede caer en una secta si se dan las condiciones, si se produce el contacto. Porque una de las cosas que hace la secta es que manipula de manera perversa la información. Ellas no te dan toda la información acerca del grupo religioso. Ellos se presentan como personas que quieren cambiar el mundo o que simplemente practican la meditación trascendental o una dieta vegana o cualquier historia que dices tú, bueno, me interesa, esto es algo que me interesa y bueno, voy a sentir curiosidad, voy a visitar un ashram o voy a acudir a estos cursos para sacar el potencial de mi mente y poder así mejorar. No es la primera vez. Cualquier persona puede caer en una secta de igual su nivel de estudio, su inteligencia o su seguridad emocional. En cuanto a las técnicas de desprogramación, en los años 80, en los años 90, hubo un desprogramador muy importante, Ted Patrick, que es una persona muy polémica. De hecho, hay por ahí documentales, no sé si en Netflix hay algún documental hablando de la vida de Ted Patrick. Ted Patrick es una persona que ayudó a muchas personas a salir de sectas, aunque en algunos casos hubo personas que no consiguió sacarlas de la secta. Él practicaba el secuestro. Y cuando me refiero a secuestro, quiero decir literalmente secuestro. En algunos casos, en grupos religiosos totalitarios, gente que estaban en un rancho o en un ashram, en una especie de convento hindú, no había forma de dialogar o de entrevistarse con el adepto. Así que la única forma era el engaño y, de manera violenta, es decir, por la fuerza, capturar a esa persona, llevársela y someterla a un tratamiento de desprogramación. Se practicó y yo creo que en algunos casos quizá extremos podría funcionar, pero en algunos casos no funcionó en absoluto. Lo que sí funciona para ayudar a una persona que está en una secta y si tú tienes a alguien presa de una secta de un grupo religioso totalitario con las características que he dicho antes, lo mejor son tres cosas. Número uno, información. Para hablar con una persona que está presa de una secta hay que documentarse de manera extensa. Y eso no se consigue leyendo un folleto o un librito, o dos, o tres, o cinco, sino documentándose extensamente, conociendo el pensamiento y la literatura y la ideología de esa secta, pero también conociendo los argumentos y los hechos que desmienten y que han sido manipulados por esa secta. Número dos, preguntas. Preguntas que hacen pensar. Preguntas que ponen en marcha mecanismos que van a romper esos tortuosos pensamientos y esas tortuosas líneas de pensamiento que la secta utiliza para manipular. Y número tres, entrevistas con ex-miembros de la secta. Siempre es de mucha ayuda que alguien que ha estado en una secta sea la persona que ayude a los que han salido de esa secta. El testimonio de un ex-sectario es mucho más poderoso que el de una persona que no sabe, primero, no entiende bien la doctrina del grupo religioso. Bueno, religioso, no religioso, porque hay sectas religiosas y hay sectas políticas o filosóficas. Y es necesario conocer bien a fondo el pensamiento del sectario, pero también entender cómo se siente. Entender los miedos y las luchas. Entender cómo ha sido la convivencia en el interior de la secta. Y tratar con respeto. Muchas veces me he encontrado con gente que está intentando ayudar a personas que han estado en sectas y su actitud ha sido simplemente de superioridad. ¿Superioridad? Una especie de cuñadismo. ¿Cómo? ¿Cómo eres tan tonto? Eso no ayuda en absoluto. Información, preguntas y entrevistas con exmiembros. En mi caso, la desprogramación fue muy sencilla. Fue leer literatura antigua de la secta. Libros antiguos de hace, a lo mejor, pues, 50, 60, 70 o 100 años. Incluso más de esa secta. Y también me ayudó mucho una novela de ciencia ficción. Ya sabéis, los que seguís mi canal, que yo soy muy fan de la ciencia ficción. Y hay una novela de Aldous Huxley que se llama 1984. No es una novela que habla de una secta, pero sí habla de un régimen totalitario. Un régimen socialista totalitario que manipula la información, cambia la historia, para mantener engañados a los ciudadanos de ese estado totalitario. 1984 es la lucha de una persona para vencer la mentira, conocer cuál es la verdad y ser verdaderamente libre. Y a mí me ayudó muchísimo. Bueno, sin duda, en escasos 18 minutos, quizás, que es lo que dura este vídeo, 19, no se puede agotar el tema de las sectas. He dedicado mucho tiempo de mi vida a ayudar a sectarios, ex sectarios. Colaboré con una ONG que se dedicaba a ayudar a este tipo de personas. Invertí años de mi vida en visitar a personas y ayudarlas a salir. Y también dediqué muchísimos años a escribir una página web para ayudar a un grupo que se llama Creciendo en Gracia. Este grupo ya ha cambiado de nombre. Y durante, no sé, no sé si fueron 8 o 10 años, estuve publicando artículos con regularidad para ayudar a personas. Y, bueno, una de las grandes alegrías de mi vida fue recibir correos electrónicos de familias enteras que habían salido de este grupo, que tenía su propio Jesucristo, su propio Mesías, y que habían salido familias enteras de esa secta. La verdad es que lleva tiempo. Pero también los daños que puede producir una secta pueden ser devastadores e incluso permanentes si no se toman medidas adecuadas. Si te interesó el tema, pues solo tienes que darle a Me Gusta y compartirlo en redes sociales con tus amigos. Nada más que eso. Yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Por cierto, Converso, mi nick, viene de una novela de ciencia ficción que es la saga fundación de Isaac Asimov. Es por otra cosa. Hasta pronto.